Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. De nuevo me siento en esta silla para traerles otro caso, otra historia. Sé que he estado ausente. Oh my God, siento que fue aproximadamente un mes de no trabajar, pero los que ya me siguen en el canal de vlog saben la razón por la cual estuve un poco inactiva en esta cuestión de los videos. Y bueno, hablando de redes sociales, aquí se las dejo para que me sigan por ahí. Por ahí se pueden enterar un poquito más acerca de la vida de la Jackie Hernández, así que los espero por ahí. Por otra parte, invitarlos a que se suscriban a este canal, que sean parte de esta familia. Y recordarles que acabamos de abrir un Patreon y ya tenemos por ahí algunos, algunas personitas que se han unido a esta familia exclusiva de Patreon, así que les dejo el link en la parte de abajo. Recordándoles que este Patreon es básicamente un apoyo a este canal, porque ya saben, tocamos temas algo delicados y YouTube a veces no permite monetizar ese tipo de contenido. Así que es en apoyo a este canal. Los invito, si quieren hacerlo, les da la gana, pues únanse a esta familia de Patreons. Y bueno, chicos, ya que les he dado esta, como que siento que es como una introducción nueva, les cuento que el día de hoy estaremos hablando de un caso que sigue sonando muchísimo y que esperemos que siga sonando hasta que sea resuelto en su totalidad. Este caso comienza desarrollándose en Nuevo León, México, se expande por toda la República, cruza la frontera a Estados Unidos y se convierte en un caso internacional. Estamos hablando de Devaney Escobar. Este caso, chicos, sigue siendo investigado. Hay algunos avances, cosas que han cambiado con lo que al principio se creyó, se dijo que era. Y eso es lo que estaremos hablando el día de hoy. Así que los invito a que se pongan cómodos y a que dejen esos deditos arriba si el contenido es de su agrado. Y por qué no, compartan el video también. Así que comencemos con el caso del día de hoy. Me imagino que la mayoría de ustedes ya han escuchado acerca de este caso de Devaney Escobar. Esta chica de 18 años de edad, estudiante de Derecho, que desaparece el 9 de abril y su cuerpo es encontrado hasta el 21 de abril. Estamos hablando de este año 2022. Si no han visto, tengo un video hablando sobre el tema y en ese video hablo con los detalles, la información que existía al momento. Que ya desde ese principio había muchas preguntas, muchas dudas en cuestiones de lo que realmente pasó, sobre cómo las autoridades manejaron esta situación desde un principio. Muchas teorías, muchas cosas que envuelven a este caso. En aquel entonces, chicos, estamos, miren, ahora estamos, les grabo, hoy es 4 de agosto y estamos a días de que se cumplan 4 meses de esta lamentable tragedia. En aquel video comentábamos, como les digo, los detalles que había públicos y la información que existía. En la cual se nos dejaba a entender que esto fue una muerte accidental. Que con los clips que habían de este motel, donde a ella se le veía como que correr de un lado a otro, de esta empresa, ¿cómo se llama? Acosa, me parece. Acosa? Sí, de esta empresa de transporte, donde también se le ve pasar a ella por ahí. Con esos detalles que había, nos dejaron entender que ella entra a este motel Nueva Castilla y de pronto un poco desorientada porque había consumido alcohol. Y tal vez, tal vez, chicos, no quiero afirmar, se decía que, bueno, con las personas con las que andaba habían consumido drogas y demás. Ella, al estar un poco desorientada, pues, entra a esta área donde se encontraban las cisternas y por accidente ella cae ahí. Y esta es la manera en la que ella, pues, pierde la vida por accidente. En ese momento, automáticamente, muchas personas comenzaron a cuestionar toda esta historia, ¿no? Todo lo que se dijo que fue lo que sucedió. Por muchas razones y, bueno, si quieren, como les digo, vayan a ver este video para que puedan tener un mejor contexto en este. Se hizo una autopsia por parte de las autoridades. Como les digo, ella desaparece el 9 de abril. Su cuerpo está encontrado en este motel Nueva Castilla dentro de una cisterna que, al parecer, tenía una cierta cantidad de agua. En la cual ella podría estar parada sin ningún problema y, bueno, tener acceso a oxígeno, ¿no? Ella es encontrada el 21 de abril y, bueno, eventualmente se le hace una primera autopsia por parte de las autoridades correspondientes. La familia de Devaney, no muy conforme con lo que se dictaminó en esta autopsia, hacen otra autopsia por su parte. Y estas dos autopsias, como que los dictámenes no eran similares, no eran parecidos, lo cual, pues, deja dudas, ¿no? Si los dictámenes, los resultados de estos exámenes, de esas autopsias fueran similares, tal vez como que existiría un poco de más tranquilidad conforme a cómo se ha llevado a cabo la investigación. Pero, bueno, los resultados son un poco diferentes. A Devaney, bueno, se le da su sepelio y demás. Y en un punto, el padre, don Mario y la familia deciden, como desenterrar el cuerpo de Devaney para realizarle una tercera autopsia. Y ver realmente, pues, qué resultado tira esta autopsia. En la primera autopsia se decía que eso fue accidental, que ella tuvo un golpe muy duro en su cabeza y no se le había encontrado agua en sus pulmones. Y tampoco se encontró rastro de abuso ese en la primera autopsia. Me parece que también en la segunda autopsia no se encontró rastro de abuso. Pero, como les digo, eran resultados diferentes. Y en esta última autopsia en la cual nos dan los resultados este pasado 19 de julio, el resultado es bastante interesante. La causa de muerte, la causa definitiva, el resultado final de esta tercera necropsia, de esta tercera autopsia, es que ella muere por asfixia. Esto quiere decir que, evidentemente, esto no fue un accidente, sino que esto resulta siendo un feminicidio. Los resultados de esta última autopsia también nos dejan saber de que al momento en el que se encuentra, o del hallazgo del cuerpo que fue el 21 de abril, el cuerpo tenía sin vida aproximadamente de 3 a 5 días. Esto quiere decir que Devani estuvo con vida aproximadamente hasta 8 días antes de la muerte, que pudo haber sucedido el 17 o el 18 de abril. Al tener el resultado final, concreto, de esta tercera autopsia, en la cual se deja saber que la causa de la muerte es asfixia, es evidente que hay alguien implicado en la muerte, alguien o algunas personas implicadas en el fallecimiento de Devani. Y es aquí donde está la pregunta, y donde siguen esas preguntas, donde se cuestiona al motel Nueva Castilla por haber mentido a las autoridades al principio y no haber dicho que realmente sus cámaras sí grababan video y que no eran solamente cámaras que estaban en tiempo real. La pregunta es, ¿por qué la mentira del motel Castilla? ¿Por qué aún siguen esos 8 minutos de video que no se han podido recuperar de esta otra empresa, Alcosa de Transporte? Los cuales siento que son muy importantes para ver si es que tal vez en esos 8 minutos se le puede ver a Devani por ahí, si hay alguna información que exista de parte de esta empresa, Alcosa. Hasta el momento siento que el motel Nueva Castilla, esta empresa Alcosa, siguen debajo de la lupa, y más porque el que nada debe, nada teme. Y al momento de que el motel Nueva Castilla miente a las autoridades, pues debe de haber alguna razón bastante fuerte para llevar a cabo esta mentira o tratar de hacer creer que sus cámaras solamente trabajaban en tiempo real. Por otra parte, hace algunos días atrás, también el padre de Devani Escobar mencionó que se le vio a Devani caminar o deambular por el aeropuerto y de esto pues no hay imágenes, no hay videos, simplemente el padre dice que pues se le vio, me imagino que tal vez él tiene o vio alguna imagen, algún video, por alguna razón no lo han lanzado al público, pero él lo dice como con una seguridad de que a su hija se le vio deambular por esa área días antes de que él la reportara como desaparecida y días antes de que comenzara esta búsqueda por medio de las autoridades para encontrar a Devani. Entonces, evidentemente Devani desaparece el 9 de abril, pero ella no fallece esa misma noche, sino que duró días, días con vida y esto indica que aquí también pues hay un secuestro de por medio, porque alguien la estuvo privando de su libertad y al final ella termina siendo asfixiada. En los videos que existen de este motel Nueva Castilla no tenemos alguno que indique que ella sale del motel, más no tenemos la seguridad de que realmente esto no haya sido así o de que haya sido así, pero al parecer, al parecer chicos, a lo que yo tengo entendido, Devani nunca sale de este motel. Hay una gran posibilidad y obviamente no puedo yo asegurar nada porque yo no soy las autoridades, yo no tengo toda la información necesaria, pero siento que hay una gran, gran, gran posibilidad de que todo haya ocurrido dentro de este motel. Evidentemente ella no fallece inmediatamente después de su desaparición, entra a este motel, aquí suceden algunas cosas las cuales aún no sabemos, pero lo que sí se sabe ya es de que pues ella fue asfixiada y esta es la causa de su muerte. En esta tercera autopsia también tenemos que tira un resultado en el cual no hay, se dice que no hay, yo quisiera decir, la evidencia de abuso ese. Ahora, yo no soy médico, no soy experta en este tema, alguien tal vez, si alguien lo es, viendo este video que nos deje saber. Si puede no haber evidencia y aún así pudo haber abuso ese, me explico, o si siempre que hay abuso ese, tiene que haber una cierta tipo de evidencia. Entonces, en este punto no estoy muy, no tengo muy claro si realmente no hubo y es descartado completamente o si simplemente no existe la evidencia. No sé si me explico lo que les quiero tratar de preguntar. Tal vez alguna persona profesional en el tema nos pueda dar esa respuesta. Pero bueno chicos, el caso continúa, es un caso que por lo menos sabemos que no fue un accidente y que fue un feminicidio y que esperemos que este caso realmente, realmente llegue hasta el final y que no pierda la fuerza que hasta el día de hoy siento que aún tiene. Es esa fuerza de seguir buscando la verdad y de llegar al meollo del asunto. El padre de Devaney también menciona que, y esto derivado a que me parece que hubo un acuerdo cuando ellos se reúnen con el presidente y con el gobernador del estado de Nueva León, en el cual ellos acuerdan en que van a indagar en todo lo que fue este proceso de investigación al principio. No de que las personas que hicieron esta primera autopsia sean, este, realmente, tiene que haber algún tipo de responsabilidad por haber dado estos resultados de la autopsia que eran completamente erróneos. Me explico, una cosa es un golpe en la cabeza y otra cosa es asfixia. Dos cosas completamente diferentes. Entonces, al dar estos resultados que realmente no tenían nada que ver con esta tercera autopsia, y yo quiero imaginar que tal vez esta segunda autopsia que se le hizo por parte de la familia, este, tal vez coincide un poco más con la tercera, y a la primera autopsia por parte de las autoridades no tener nada que ver con la segunda, hace que quieran tener esta tercera autopsia, y, pues, este, como se dice, exhumar el cuerpo de Devani para poder realizar este tercer examen, ¿no? Debe de haber el peso de la ley, de la responsabilidad de las personas que por cualquier razón, ya sea por simplemente error, porque quieren tratar de esconder información, o por la razón que sea, debe de tener la ley peso sobre esas personas y sobre la responsabilidad que estas personas tienen, porque están dando un resultado que nada que ver, que nada que ver. Y mucho antes, chicos, de que se hiciera esta tercera autopsia, las personas, el pueblo mexicano, no, sentían, sentían que esto no era un accidente, que aquí había más. Y siento que lentamente, y digo lentamente porque han pasado cuatro meses, chicos, desde lo sucedido, y seguimos sin la respuesta. ¿Quién y por qué? ¿Quién y por qué? ¿O quiénes y por qué? Entonces, esperando que al... Qué bonito fuera, ¿no? Que todas las familias que lamentablemente pasan por una situación así, tuvieran el apoyo tan fuerte, ¿no? De hasta el presidente y todo, y de que todo el mundo esté involucrado. Qué bueno sería eso, ¿no? Para todas esas familias. En este caso, la familia de Devani tiene este apoyo, y siento que lo deben utilizar al máximo para llegar al fondo del asunto y para poder, de cierta manera, darle voz tanto a Devani como a tantas otras mujeres que pierden la vida a causa de un feminicidio, chicos, el cual es un tema bastante delicado, bastante, bastante delicado. Y yo espero, chicos, que estos videos, por ejemplo, mi video o el video de alguien más, esos pequeños avances que damos, a pesar de que no tenemos toda la información completa, y absoluta de que es un caso que aún está siendo trabajado, que sirva para que este tema, no este tema, para que esta historia continúe con vida, que Devani sea la voz de muchas otras mujeres que lamentablemente viven algo igual o similar a ella. Sé que se habla por ahí de realizar una película de Devani Escobar, veremos si esto en algún futuro se realiza, yo siento que puede haber una gran probabilidad de hacerlo, pero más que de la película, siento que queremos resolver esta historia real. Esta historia tuvo un final, pero también tuvo varios capítulos, y hay capítulos que aún no están dentro de este libro de Devani Escobar, dentro de esta historia, y necesitamos llegar a la verdad. Y espero que este video, y como les digo, los videos de otras personas, sirvan para poder seguir con esa luz en esta historia, y poder tener la verdad, la verdad absoluta. Y ahora sí, que como dice el padre de Devani Escobar, y los familiares, que caiga quien tenga que caer. Si son personas de la fiscalía, si son personas que, quien sea responsables, deben de pagar. Tanto las personas que le quitan, la persona o las personas que le quitaron la vida a Devani, también como las personas que hicieron un trabajo muy, muy pobre, o que trataron de disuadir información, de no darla a conocer realmente, también esas personas, por alguna razón, lo hicieron. Y también deben de tener ese peso de la ley, y que se les haga responsables por sus hechos. Hasta el momento, chicos, esa es toda la información que les tengo, acerca de, pues estos avances de Devani Escobar, estaremos al pendiente de otros avances, si es que se llegan a dar pronto, y si no, pues seguiremos pendientes al respecto. Les recuerdo, chicos, seguirme en las redes, les recuerdo que pueden ser parte de mi familia de Patreon, por ahí estaremos, aunque seamos 2, 3, 4, 5 personas, estaremos abriendo tema, sobre lo que estamos hablando por aquí, quiero escuchar sus opiniones, quiero escuchar sus, tal vez, ¿cómo se puede decir?, teorías, de lo que sucede, en esta historia, y en muchas otras más. Espero que este video les haya gustado, los quiero muchísimo, les mando un beso, cuídense mucho, y ya saben que aquí estaremos próximamente, con otro video. Chao.